Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Saben? La Palabra de Dios no es un libro cualquiera. La Palabra de Dios no es una revista. La Palabra de Dios no es un libro exitoso de algún escritor famoso. No es el periódico de ayer, es el verbo, es el verbo, es la Palabra encarnada, la preciosa Palabra de nuestro Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esperamos ese momento donde todos seamos llenos del Espíritu Santo. Una y otra vez, una y otra vez. Todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba de Abraza. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Se juntó la multitud. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos y laminas. Y los que habitamos en el Sobotán, en Judea, en Tapadocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto. Y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué hablamos? Las maravillas de Dios. Lo que debe hablar un cristiano. Estaban todos unánimes, perplejos, diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Oramos, precioso Espíritu Santo. Danos, Señor, la revelación de lo que aquí está escrito, lo que quisiste decir. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Espíritu de Dios, sopla sobre esta palabra. Entroniza en nuestro corazón. Señor, lo que dimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos esperamos un día. Todos anhelamos un día. Un día. Para los jóvenes también, tal vez el día que ellos anhelan. Es el día de encontrar a esa personita con la cual han de pasar el resto de su vida. Es el día de encontrar y alinearse con esa persona, esa jovencita o ese joven que cautivará su corazón y que les acompañará por el resto de su vida. Y el día que más anhelan seguramente es ese día que han de ir a la altar y hacer una promesa delante de Dios. En donde van a compartir sus vidas por el resto de los años de guerra. Para otros, el día anhelado, el día esperado, es el día de abrir ese negocio que seguramente por muchos años han estado ahí trabajando, programando. Han estado ahí juntando lo que se necesita a fin de que un día se pueda abrir por fin ese negocio, esa empresa, esa microempresa. Y están esperando ese día con mucho anhelo, con mucha expectativa. Para otros, especialmente de esta región, el día que anhelan, el día que realmente anhelan, es el día de poder tener su propia finca. Finca, su ganado, sus cultivos, porque eso es lo que hay en el corazón. Entonces anhelan tener un día su propia finca y anhelan ese momento cuando se esté firmando ahí en Tarifa, las escrituras que los acreditan como propietarios. Y cada uno esperamos un día. Tal vez para otros el día que anhelan llegar, es ese día en que tenga por fin su sanidad de ese problema de salud que por años, por años, por años, ha estado azotando su cuerpo, que ha sido un aguijón. Ese problema de salud que le ha acompañado por mucho tiempo, ese problema de salud que le ha sacado tantas lágrimas, ese problema de salud que le ha traído tantas noches de desvelos. Y entonces anhelan y esperamos cuándo será ese día, cuándo será ese día. Pero déjenme decirles que ese día llegará. Gloria a Dios porque quien lo cree vendrá. Ese día llegará. Ese día llegará. Iglesia, ese día llegará porque siempre llega el día que anhelamos. Siempre, siempre, siempre llega. Nos dimos cuenta aquí, que llegó el día de Pentecostés. Llegó el día en que se cumplió la promesa que el Señor Jesús había dado a sus apóstoles. Les dijo, no se vayan de Jerusalén. Espere hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, sean investidos de lo alto y sean llenos del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios dio a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Llegó el día del cumplimiento. Llegó ese día. Porque déjenme decirles, todo lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir. Se tiene que cumplir. Y llega el día del cumplimiento. Todo lo que salió de la boca de Dios, cada promesa que está aquí establecida en la Biblia, se tiene que cumplir. Porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Si nos damos cuenta, en los pasajes bíblicos, el pueblo de Israel que estaba creciendo esclavo en Egipto, llegó un día, después de muchos años, en que seguramente ellos ya pensaban, aquí nos tocó morirnos siendo esclavos. Porque no vemos que haya alguna posibilidad de liberación, así que como que ya no hay esperanza. Es que era mucho tiempo, es que eran muchos años que estaban allí, pero también a ellos les llegó su día. Porque siempre llega el día, siempre llega el día. Como un día en que Dios se aparece a Moisés, allá estando en el monte y en medio del fuego un arbusto se estaba ardiendo, lo llama y le dice, venga lo necesito porque llegó el día de sacar a mi pueblo de Egipto. Así que llega el día, llega el día que hemos adelantado, llega el día que esperamos. Siempre llega el día. Gracias.